La honradez del presidente Monago está fuera de dudas. La honradez del presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura está fuera de dudas. Y todo esto que digo yo que está fuera de dudas no es que lo digo yo. Esto se puede corroborar a lo largo de toda su vida. Fijaos, os voy a dar algunos datos. Nunca lo he hecho tampoco, presidente. Tampoco te he pedido permiso para esto. Se quedó sin padre a una edad muy temprana. Y tuvo que aprender a salir adelante junto a su madre y a sus hermanos. Pero también mientras que otros iban a las universidades, él sujetaba la lamparilla de un hermano que tenía fontanero, para ayudarle, para llevar a su casa lo que había que llevar para darle de comer a sus hermanos y también para darle de comer a su madre. Comenzó a trabajar y simultáneamente su trabajo, simultaneó su trabajo con estudios universitarios. Durante 13 años se partió el lomo trabajando por y para los ciudadanos de la ciudad más grande que tiene Extremadura, por y para los ciudadanos de Badajoz. Durante 13 años, sin descanso. Luego siguió partiéndose el lomo por los extremeños como presidente del Partido Popular de Extremadura. Desde julio del año 2011 se lo está partiendo como presidente del Gobierno de los extremeños. Y estoy seguro que seguirá haciéndolo a partir de mayo del año 2015. Gracias, presidente. ¡Presidente! 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 ¡ Este es, amigos y amigas, el presidente Monago. Este es el presidente de todos los extremeños.